El que un ciudadano no respete los límites de velocidad se está exponiendo a un accidente, obviamente. Y esa es limitación y eso es lo que tenemos que tener la suficiente conciencia y responsabilidad todos los que conducimos un vehículo en que estamos poniendo en riesgo nuestra vida. Ya no tanto los daños materiales que esto implica, sino el riesgo de perder la vida en un instante por no respetar los señalamientos que existen en toda la ciudad. En toda la ciudad hay señalamientos gráficos, en las mismas vialidades están indicados a la velocidad que tú debes de conducir. Este tipo de choques es por exceso de velocidad, por no respetar los señalamientos donde seguiremos insistiendo como esta dirección en la prevención del accidente para que aquel conductor respete un reglamento de tránsito. Llama la atención de que estos accidentes se registren dentro de la mancha urbana cuando deben de ir a una velocidad más moderada. Es el no respetar los señalamientos, insisto. Si tú estás viendo que en una vialidad te está poniendo un gráfico, un señalamiento donde te dice que no puedes conducir a más de 50 kilómetros o en otro tipo de vialidades a más de 70 kilómetros, esto se involucra en que vas a crearte un problema al conducir tu vehículo en no respetar los señalamientos. Y no respetar los señalamientos se llama choque. Se da luego cuando la autoridad los infracciona por exceso de velocidad la molestia de parte del conductor, ¿no? Sí, mira, sí hemos avanzado muchísimo. Afortunadamente ha habido conciencia y aceptación, sobre todo, de aquellos ciudadanos que sí tienen compromiso con su propia integridad física al conducir un vehículo, algunos no, lamentablemente viene la molestia y yo siempre les digo cuando ando en alguna patrulla que les digo que esa infracción la vean como un seguro, como una garantía a resguardar tu vida, no como un gasto económico. No lo puedes ver como un gasto económico, una multa, cuando el riesgo de perder tu vida, independientemente de los daños económicos que te causa un choque, un deterioro de un vehículo o la pérdida del mismo. ¡Gracias!